Con más el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recorrió este miércoles zonas afectadas por el huracán Oscar de los municipios Guantanameros, de San Antonio del Sur y Maicí. Acompañan al jefe de Estado, el integrante del buro político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, así como titulares de varios ministerios. En intercambios con la población de esos dos territorios, tanto el presidente como el jefe de gobierno expresaron que la máxima dirección de nuestro país dispuso el traslado inmediato de recursos, materiales, alimentos, agua y también donaciones del pueblo cubano y organismos internacionales, así como de brigadas de otras provincias, para el menor tiempo posible restablecer los servicios vitales en todas las comunidades afectadas de Guantánamo. Veamos el reporte. Al encuentro con las poblaciones más afectadas por el huracán Oscar en el oriente del país, llegó la mañana de este miércoles el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en una de las calles de la cabecera municipal de San Antonio del Sur, en Guantánamo, el mandatario, acompañado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y por casi una decena de ministros, les aseguró que cuentan con toda la ayuda y el apoyo del pueblo y el gobierno cubanos. Y entonces se tomaron decisiones con alimentos, con brigadas, con medicamentos también, en lo que ustedes estaban pidiendo del agua, y así vamos trabajando y vamos saliendo. Y hay brigadas trabajando en los puentes, las alcantarillas. El otro lugar que tenemos con brigadas, que incluso no hemos podido entrar, es Inía. Porque Inía casi todos los... estamos vivos. Estamos vivos y vamos a salir para adelante. Y nosotros lo que queremos es que tengan la certeza de que no están solos ni están abandonados. Cuba está en función de ustedes. El presidente del Consejo de Defensa Nacional, al recorrer las áreas afectadas por Oscar en San Antonio del Sur, conoció historias de heroísmo protagonizadas por los hijos de este pueblo noble de Guantánamo, que hicieron posible, en medio de las inundaciones, salvar decenas de vidas humanas. Yo pude salvar, arreglándome la vida, unos viejitos ciegos, mirándome al río a nado, para poderles salvar que no se me murieran. Los abuelos a ese muchachito, de mi esposa y de ella. Porque el Macambo sí molió, eso acabó allí. ¿Ese fue el éxito de este decreto? Sí, sí. De noche, oscuro, de noche, tiraba, amarrámelo arriba con sábana. Gracias, le agradezco al Ministerio del Interior que me preparó. Que yo estuviera en el Liceo Reyes, me preparó y pude sacar como 11 gente en un río que reciba amarrado con sábana. Otro de los lugares a los que llegó Díaz Canel y el equipo del Gobierno Nacional, fue a uno de los puentes derribados por la Fuerza de las Aguas, en la carretera que comunica San Antonio del Sur con Yemías, y que impide el paso vía terrestre tanto a ese otro municipio como a otras localidades de San Antonio del Sur. Para atender a los pobladores incomunicados, las autoridades buscan alternativas. Aquí ya tenemos recursos en el municipio, alimentos, arroz, leche, tenemos agua. Esa comunidad no puede consumir agua porque el agua está contaminada. Por tanto, tenemos que ahora, a partir de ahora va a venir un camión, un medio de transporte, con una brigada de hombres, vienen hacia aquí. Allá tenemos un ómnibus, una guagua, la tenemos al lavear, está sin combustible, por tanto traemos los combustibles en Canistra, esa guagua se nos acerca hasta acá, y los recursos los vamos a ir pasando, esto da paso, esto aquí da paso. Por tanto, lo vamos a ir pasando con los hombres, los sacos, los alimentos, galletas, leche saborizada, que tenemos, y que ayer se le llevó leche saborizada, ayer se le llevó agua, pero todavía es insuficiente. Y por tanto, podemos llegar a esos habitantes que son en el entorno de 1.400. Junto con garantizar la alimentación, el abasto de agua y el restablecimiento del servicio eléctrico, en San Antonio del Sur se trabaja en la recuperación este miércoles de su policlínico y sus salas de hospitalización, afectadas por las inundaciones, a la vez que se garantiza el servicio de salud, con el apoyo de brigadas médicas que llegan al territorio. Nosotros del municipio de Guantánamo nos trasladaron ayer siete médicos y siete enfermeras, que están allí prestando servicio, y el personal mío calificado también está ahí. Tenemos brigadas médicas, alrededor de 30 médicos acá, tenemos un puesto médico completo montado, donde le estamos dando atención a la profesión, tenemos la pacificación de Sium también, una ambulancia, y estamos hoy en la recuperación de nuestro policlínico. Ante la interrupción de las carreteras, el mandatario y sus acompañantes se trasladaron vía aérea hasta Maicí, en el extremo oriental del archipiélago, un territorio severamente afectado hace ocho años por el huracán Matiux. En diálogo con la población y sus autoridades, el presidente y el primer ministro conocieron que las mayores afectaciones se concentran en viales y puentes, en el servicio eléctrico y en la agricultura. Ustedes recordarán que en la punta de Maicí lo cogió Matiux una situación muy compleja. Se trabajó intenso, recuerden ustedes al general Espinosa al frente, todos nosotros los ministros, ahí está Inés María, aquí está Toño, trajimos a Nancy otra vez para acá, compañeros que vivieron la experiencia de Matiux, van a estar aquí a tiempo completo, en el proceso de recuperación. Tanto en San Antonio del Sur como en Maicí, el mandatario impartió indicaciones a las autoridades de los consejos de defensas municipales encaminadas a recuperar cuanto antes servicios vitales a una población afectada por las aguas y los vientos de Oscar que supera los 15.000 habitantes. Un pueblo que mucho ha perdido a causa del huracán, pero con el trabajo de su gente, el apoyo permanente del gobierno y el pueblo cubano y la solidaridad internacional, se levantará como lo ha hecho en otros momentos de su historia. Desde Guantánamo, William Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.